¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Hoy hemos transformado cajas de galletas metálicas en estas divertidas tartas. ¿Quieres saber cómo se hacen? Pues te dejo con el paso a paso. Los materiales que vas a necesitar son goma eva o foamy de los colores que quieras forrar la cajita, un palito o brocheta, un rotulador, una regla, tijeras de dos tipos, unas que corten normal y otras con forma, pegamento instantáneo y la caja que quieras forrar. Lo primero que vamos a hacer es marcar con el rotulador la línea de la tapa, así como veis en la imagen, para que podamos medir correctamente la distancia de goma eva que necesitamos para cubrir todo el contorno de la caja. A continuación vamos a medir la distancia del ancho que tenemos para poder calcularlo después en la goma eva. Ahora vamos a recorrer todo el contorno de la cajita con la goma eva del color que queremos seleccionar para la parte de abajo de la cajita. Así que como ya tenemos todo el largo y ancho del que va a ser el contorno de nuestra cajita de galletas, lo vamos a marcar ahora con la regla y con el palito brocheta para que ya tengamos esta pieza hecha. Yo he dejado un centímetro de más para que luego me sea más fácil encajar la pieza. Ahora vamos a repasar con el palito de brocheta todo el contorno de la tapa en la goma eva. Ahora voy a preparar la siguiente pieza que será la que me disimule el borde de la tapa de la caja de galletas. Para ello voy a coger igual que hice antes un trozo de goma eva y voy a bordear toda la caja de galletas para coger más o menos el contorno. Una vez con la medida cogida aproximadamente lo que voy a hacer es cortar haciendo forma ondulada así como si fueran olas sin dibujarlo previamente porque así queda más original. Como veis ya tenemos las tres piezas preparadas así que vamos a empezar a colocarlas en su sitio. Vamos a empezar por la que va al borde de la tapa de la caja de galletas. Os recomiendo que intentéis pegarla en la parte más saliente de la cajita para que así a la hora de encajarlo después con la parte de abajo te cueste menos trabajo. Una vez que tenemos todo el lateral de la tapa pegado vamos a pegar la parte superior. una vez con la tapa terminada de forrar vamos a proceder a pegar también todo el contorno de la cajita. Bueno pues ahora que ya tenemos toda la caja forrada vamos a empezar con los detalles. en este caso vamos a cortar un trozo alargado de goma eva y lo vamos a ir pegando a la vez que lo vamos retorciendo para disimular las puntas que hemos hecho para poder formar la tapa entera. Para hacer las galletitas que vamos a colocar en la parte superior para adornar la tapa vamos a coger un rectángulo en goma eva y lo vamos a recortar con la tijera de formas hasta conseguir la forma de la galleta que queramos poner de adorno. En este caso yo he elegido una alargada que veis que queda bastante bonita. Luego vamos a coger goma eva de otro color para hacer el relleno de la galletita y por último vamos a coger el palito de brocheta y le vamos a hacer unas hendiduras para que quede el dibujo que llevan normalmente las galletas. para hacer los barquillos que también vamos a poner para adornar vamos a necesitar otra trozo rectangular de la goma eva del color que queramos que sea el barquillo lo vamos a pegar inicialmente con un poquito de pegamento rápido y lo vamos a enrollar sobre sí mismo al llegar al extremo lo vamos a volver a pegar y después vamos a cortar un trocito alargado de goma eva que enrollaremos alrededor del barquillo para que quede muy bien decorado. Repetiremos el proceso tantas veces como galletas y barquillos queramos poner de decoración en nuestra caja de galletas pues este es el resultado final como veis es una manualidad muy fácil de hacer y que queda precioso además podéis meter en las cajitas bombones galletas o cualquier otra cosa y regalársela a quien queráis es un regalo muy bonito espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy si os ha gustado no olvidéis regalarme vuestro me gusta compartir con quien vosotros queráis y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que voy haciendo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao